Mi nombre es Benji Miguel Claudio Salcedo, pertenezco a la cooperativa agraria cafetalera sostenible Bayo Biriki que se encuentra en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo. Como podemos observar, aquí estamos dentro de un vivero de café que es producto de un emprendimiento que lleva como título producción de plantones de café con variedades resistentes a la roya maría. Agradecemos mucho al proyecto Café Correcto financiado por la Unión Europea por brindarnos este tipo de apoyo.